Muy buenas a todos gente, bienvenidos a un directito más on my channel o a un vídeo más para mi canal de YouTube, porque lo estoy grabando en esta ocasión vamos a hacer algo distinto, algo diferente y es que he estado viendo el avance del Unreal Engine 5 ya sabéis que el año pasado se presentó lo que va a ser el futuro motor gráfico de los videojuegos tanto videojuegos como seguramente muchas películas también tipo animación y demás, así que vamos a reaccionar un poquito why not a algunos vídeos que he visto por ahí que están muy chulos y primero cambiar la escena para que vosotros lo veáis voy a enseñar también el canal donde lo estamos viendo y todo eso el título del vídeo y demás para que podáis ir vosotros después a buscarlo vamos a empezar con The Legend of Zelda, más que nada porque aquí todos somos Zelda fan y este man se está recreando un buen remake de Zelda Ocarina of Time y ya está pasando su proyecto que lo tenía en Unreal Engine 4 al 5 así que vamos a darle volumen y vamos a darle play para que veáis como se ve esta maravilla, espero que se esté grabando bien bueno, de volumen... vale, me subo yo el volumen y ya está bueno, este man lo que está haciendo pues es recrear el juego por partes, ¿vale? no lo está haciendo completo, tiene su Patreon ahí, la gente pues a poquina sus dólares y es lo que le incentiva a este man a seguir continuando con este proyecto que como digo lo está haciendo por partes, partes jugables por supuesto igual en un tiempo se hace el Bosque Kokiri y podéis jugar el Bosque Kokiri siempre y cuando pues eso, que apoquineis y vayáis a su Discord si es que se ve increíble esto, fijaros o sea, si en el Unreal Engine 4 ya se veía que flipas pues imaginaros este porteo al 5 que ya no hay ni dientes de sierra prácticamente ni nada esto es el Templo del Tiempo un poco distinto muy básico, pero bueno para lo básico que es, se ve increíble bueno, vamos a avanzarlo un poquito tampoco vamos a estar aquí 3 horas con el mismo vídeo, ¿no? bueno, ahí veis Navi Navi HD y más adelante creo que enseñaba bueno, aquí hacía un un zoom a lo que es el pedestal de la espada del tiempo pero quiero que veáis esto esto es a lo que me refería yo en cuanto al remake de la Nintendo 3DS que podrían haber cambiado aunque sea el ángulo de la cámara esto es full 3D, ¿vale? aquí se puede mover libremente girar la cámara y todo eso cosa que en el original y en el remake pues no se puede, ¿vale? o sea, no os podéis poner aquí bueno, sí, con la visión en primera persona igual sí pero a esto es a lo que me refería total libertad de cámara fijaros lo bien hecho que está la iluminación y todo maldita sea y bueno, ya puestos a especular lo que sospecho que hará Nintendo es cuando saquen su próxima consola que será seguramente ya un pepino decente por muy portátil que sea porque ya los móviles de ahora llevan gráfica serie 3000 yo ahí lo dejo caer y se puede poner una gráfica serie 3000 a una Nintendo Switch Pro ¿vale? y si puede mover esto pues seguramente lo que haga Nintendo es ir con la cartera y decir, oye, te compramos el proyecto que sí, que es nuestro juego y tal todo lo que tú quieras pero ya tienen gran parte del trabajo hecha ¿vale? y eso ayuda pues bastante se ve increíble recomendadísimo este vídeo de ver fijaros os dejo aquí un screenshot que parece pues eso, un fondo de pantalla ¿vale? se ve increíble que flipas vale esto sería el proyecto de este man Cricen X de Zelda Ocarina of Time en Unreal Engine 5 lo podemos quitar y vamos con el juego del mono ¿vale? el juego del mono es un juego que le tengo bastantes ganas tanto de ver como de probar y si llega a salir este año que no sé cuándo sale en verdad ¿vale? no voy a ser aquí hipócrita y daros fechas de un juego que no sé cuándo va a salir pero sería un buen candidato a quitarle el goti al este ¿cómo se llama? al Elden Ring ¿vale? mitología china ya sabéis que de Wukong viene pues lo clásico ¿no? Dragon Ball Naruto un montón de cosas basadas en el rey mono ¿vale? este es el tráiler más nuevo del 8 de mayo a ver os enseño el nombre del juego ahí creo que se ve perfectamente enemigo sin cabeza vale este tráiler yo creo que ya lo vimos podríamos pasar a a la parte de gameplay que sí que se ve muy bien pero lo que queremos ver es puesta en escena ¿no? este juego en teoría va a ser exclusivo de Play 5 ¿vale? y fijaros como se ve esto le da gráficamente 80.000 vueltas al Elden Ring yo lo siento mucho y tiene pinta de ser Souls-like ¿vale? se ve que flipas ¿vale? esto con mi gráfica no se mueve o sea fijaros la calidad gráfica de esto esperemos que luego no tenga Dawn Grades que luego siempre hay sorpresas ¿no? pero fijaros esto en la Switch no se mueve ya te lo digo yo lo que no sé si este gameplay es nuevo o en su defecto es un gameplay ya con tiempito el vídeo es nuevo eso sí es verdad bueno subido recientemente vaya y gráficamente es una puta salvajada además que a mi Wukong me mola pero también depende de que Wukong ya sabéis que Wukong tiene un montón de poderes inventados como la multiplicación de cuerpos como hace el Naruto por ejemplo o sea fijaros la locura gráfica que es esto 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 si va a ser exclusivo de Play 5 y luego hay gente que diga pues la Play 5 no es tan potente si la Play 4 movía algo software el nuevo y ya era una salvajada de juego esto lo va a ser más una cerdada gráfica que flipas si parece souls like por el tema de la barra del maná de la vida la estamina el enemigo tiene barra de vida ya podemos avanzar esto un pelín no vamos a ver todo el gameplay completo vale esto ya es nuevo no imagino se habrán puesto el primer trailer mezclado con el nuevo si este tiene que ser nuevo porque no tiene subtítulos al inglés y te transformas en murciélago esto ya se nos va de las manos gente de repente un putísimo dragón black myth se llama wukong es que se ve que flipas imaginaros seguir con estos gráficos yo creo que un sekiro 2 podría toserle a este juego vale que más pelea contra un dragón tampoco quiero alargar esto demasiado pero fijaros así como concepto no os fumaríais este juego su vieja chaval vale pues esto sería black myth wukong por cierto lo estoy viendo a la mayor calidad calidad gráfica de vídeo pero bueno habrá más imagino pero bueno disponible a saber ya saber cuándo vale vamos con el siguiente que sería GTA San Andreas como concepto esto no creo que lo saquen hay vídeos que los hace los hace la gente vale tiene sus proyectos sus ports como el Zelda Ocarina of Time ese que no lo vamos a ver nunca a la luz bueno al menos de manera oficial por parte de Nintendo pero la gente le está dando chicha al Unreal Engine esto sería hostia esto sería copyright eso para empezar pero así sería el GTA San Andreas remake como concepto en Unreal Engine 5 vale o sea fijaros los reflejos maldito ray tracing vale que los NPC no estarán muy a la altura pero esto lo hace la gente vale os recuerdo de hecho creo que en el GTA 5 había un mod para pasar los gráficos a Unreal 5 o Unreal 4 y se te cambiaban todas las texturas del juego y quedaba increíble pero vamos una cerdada como podéis ver no es tanto 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 porque quieren respetar un poco lo que es el original pero el tema de los reflejos las lucecitas la lluvia los poros de la piel se ve todo increíble este video es cortito creo que duraba un par de minutos pero bueno son las típicas cosas que mola ver o sea comparar esto con la Play 2 que esto salió para la Play 2 en su día luego los remasters que hacen para PC es como un rescalado gráfico o sea si el juego era en 480p lo rescalan a 1080p y a correr al campo que eso lo único que aumenta es nitidez y resolución pero el juego es básicamente el mismo no hay cambios gráficos ni de texturas vale Grand Theft Auto San Andreas Remake visto y vamos con el siguiente este también es una maldita locura esto lo ha hecho un man como veis es Superman pero no tiene la S en el pecho por motivos de copyright porque tú si a un superhéroe le copias 100% como es en el cómic o en las películas pues ya te puede caer la del pulpo vale respecto a copyright vale esto lo podemos avanzar porque hay mucho texto y como veis esto sería lo que lo que sería en concepto de Superman vale o sea un Dragon Ball así te lo fumas también quedaros con con lo que es el paisaje el tema de volar imagino que será un poco ortopédico por tema de que lo ha hecho una persona vale luego la voltereta esa estará pues eso copiado de o cogido del Spiderman de Playstation 4 pero como concepto fijaros tiene ahí el super impulso un Dragon Ball así sería la leche lo que pasa es que los Dragon Ball siempre van a ser dibujitos animados pero se podría hacer algo así con Dragon Ball pues sí bueno como veis hay fallitos y cosas pero bueno como concepto increíble le puedo quitar los subtítulos ¿no? a nadie le interesa bueno como veis planea despacito y luego ya super impulso esto pues en anteriores generaciones imagino que tendría que cargar mapa y un montón de historias pero ahora no tanto en la época de Playstation 3 Playstation 2 y demás no había los M.2 que te cargan las cosas super rápido bueno vamos a avanzar esto un poquito porque no queremos estar aquí 7 horas no lanza rayos por los ojos o algo eso ha salido al principio y me lo he perdido madre mía bueno como veis estos son demos que hace la peña porque ahora ah vale que esto es haciendo referencia a los juegos antiguos que se habrá basado bastante en ellos vaya bueno se ve que flipas eso no lo voy a negar pero quiero ver acción quiero ver rayos quiero ver fuego no sale nada de eso a ver pues parece que no vaya igual al principio un poco salía vale pero esto era esto es un juego viejo vale 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 ahí te hace mención de que en otro juego han sacado mods de superman y demás pero bueno este no está mal podría estar mejor pero vamos a otro Zelda Ocarina of Time otra vez pero hecho por otro man distinto que en este caso sería este tío no sé si lo ha hecho este tío o lo ha joseado y lo ha subido a su canal que todo puede ser en esta vida ya sabéis como es YouTube vale al man no le queremos escuchar lo le vamos a escuchar muy muy bajito bueno ahí nos explica cómo ha estado haciendo no tal las animaciones en el Unreal Engine que es como un Photoshop o un es jodido vale esto hay que estudiar no te vale con verte un tutorial de YouTube que los hay por cierto así que si queréis diseñar videojuegos en un Unreal Engine 5 pues hay tutoriales por ahí lo que pasa es que flipas flipas con lo jodido que es vale imagino que ya se habrá callado el man ya de primera será mejor que el brezo de guay ah que te habla hostia esto en un Zelda no pasa el tema de que Navi no te suelte texto y te de la chapa directamente eso está bien por lo que tengo entendido este man solo ha hecho el lago Ilia y otra parte del juego pero como veis se va a ver muy tosco pero gráficamente que flipas ese lago Ilia se parece bueno en verdad iba a decir el de Twilight Princess pero el de Twilight Princess es un pelín distinto vale vamos a avanzar un pelín queremos ver en game fijaros esto esto ya se os escapa de las manos bueno y a mi también no me lo explico a ver la cara de Link que es muy la de los vídeos esos de memes que va robando las rupias con muy de esos vídeos ya que josean podían haber joseado el diseño original y haberlo trasladado bueno Zelda no está mal ya tiene dientes que raro se me hace no está mal no o sea el mundo sabe que flipas pero las animaciones se nota que no no están muy allá se nota que en cuanto a físicas Nintendo se puede sacar la chorra perfectamente aunque sea en un juego que se vea estilo anime porque no da para más la pobre consola pero en cuanto a físicas insuperable el Breath of the Wild le ha faltado poner la escultura ahí detrás de la casita esta bueno yo quiero ver in-game no quiero ver cinemática esto es lo que queríamos ver ah creo que también hizo Kakariko Kakariko Billets bueno como veis a 60 FPS no es que vaya precisamente lo intenta o al menos el vídeo no está en 60 ya sabéis que a la hora de renderizar un vídeo pues te puede tocar que salga a 60 si tiene suerte otras veces a 30 pero renderizar un vídeo a que se yo 4K 60 tiene que ser una pobre paliza para el PC ahora bien si estás creando videojuegos pues tu PC tiene que ser cuanto menos la polla en bicicleta fijaros lo estática que es Navi no se mueve parece un puntito en en la pantalla como el puntero del Super Mario Galaxy os acordáis que iba recogiendo las mierdas con el puntero y si lo dejabas estático se quedaba así pues es el caso bueno no se puede pedir todo imagino que este man se habrá pegado una paliza a crear esto para sacar el vídeo lo antes posible y fijaros el vídeo ya tiene un millón de visitas vale así a lo tonto no está perfecto porque no lo está pero fijaros el agua bueno muy currado aquí no entiendo por qué hay un pico la gente ve este pico todo el rato no se tira el agua ah sí creo que si nada va a ver madre mía yo esto te lo compro vaya aunque mi gráfica explote seguramente explotaba con con la demo esa de Locarina mezclado con Metroid es una cosa muy rara pero eso es por tema de optimización se nota que no son expertos en optimizar simplemente crean las demos y ya está bueno yo esto me lo fumaría tranquilamente vale muy bien esto ha sido Zelda Ocarina creado por otro man y ahora vamos a este que este sí que se hizo muy popular es un juego de terror parece ser japonés está en modo vertical porque creo que esto lo han sacado de Twitter o algo así pero tiene ya casi dos millones de visitas así que fijaros la locura que es esto esto está hecho con el motor gráfico Unreal Engine 5 no es que sea grabado con el móvil ni nada esto ya es fotorrealismo o puro y duro vale una maldita salvajada o sea se ve real no se ve lo siguiente a real me hubiese gustado encontrar más vídeos de esto pero fijaros el título ponte a escribir esto a mano con el teclado bueno se puede hacer el copy paste pero bueno así lo vemos bien no dura mucho dura tres minutillos pero vamos si sacan un juego de terror así que lo sacarán pues me hago caca encima la típica estación de tren de los años a saber ya saber cuánto y parece ser el Japón ¿no? esto es lo mismo de antes ¿no? ah bueno esto ya parece Silent Hill ¿no? de repente se ha hecho de noche OMG vale si sacan un juego así de terror yo me hago caca encima sin filtros antes de grabar el videojuego me voy a por pañales y me los voy equipando por si acaso porque madre mía y aquí como metes un fantasma que parezca real sería bastante complicado en los juegos estos de la Wii pues bueno le pones ahí un PNG de un fantasma blanco y ya está ya te cagas pero aquí que pones al final de la escalera un señor con una motosierra o con un martillo bueno los soniditos de escalera de metal eso son los mismos sonidos de de los Resident Evil de la Play 1 vaya ya está vale pues esto ha sido Edge to the Diamond Station y por ahora nada más espero que os hayan molado los videos y recuerda pues eso suscribirte al canal dejarte un buen like y recomendarme cosas que ver para subirlas a YouTube así que un saludo a todos cracks y hasta la próxima